Ah, pensé que estabas aflojando el turrón, dije, hijo de puta, me quedaba la mierda. Estaba tratando de romper la nuez, pero bueno. ¿Qué enfocás vos? Esto, esto, tengo que ser famoso, boludo. ¿Querés turrón? Dentro de 5 minutos, sí. Es que se resbala, marco. No, no que se, boludo, ¿qué está esto? ¿Va? ¿Está lo de acá? ¿Estás loco? Uy, la botella esa y lo que hace la mierda. ¿Se ha hecho? ¿Se ha hecho? En la botella... No, 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 para, para. En la botella verde, tirálo dentro de la botella verde y la tirás la mierda de la botella. Pará, boludo, que lo va a encender sin querer. No, no, tirá la botella de la mierda. Ahí el tipo de miedo se despertaba, boludo. Se me teníamos que tomar a matar. Tirá la botella para allá, boludo, la cruzás. Sí, la cruzó la botella. Aguérdate de ser un tacho. Tacho grande. No, 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 pero la tirás la botella de enfrente. ¿Qué? La metés dentro de la botella y tirás la botella de enfrente. Esto es una... Inadaptada, boludo, tirás la botella de enfrente. Basta de ir a ser inadaptada. Boludo, rompieron un farol, boludo, me dicen a mí. No fue con él, no fue con el petardo. Él no fue. No, 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 él no fue, él no fue. Él no fue. ¿Codrigo? Vos fuiste. ¿Qué cosa? Él fue el petardo. No, mentira. ¿Vos fuiste el chino? No, fuiste, no fue el chino. 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 Acaba de emitir. Increíble. No hay pruebas, no hay pruebas. No hay pruebas, acá no está grabado. Igual vas a afar con el tiquito, boludo. ¿Qué? ¿Qué? ¿La mata? Es un boludo. No, podía ser. No, mejor no. No puede tirar eso. Podría ser el chute chino, alguno más. Hay varios chinos, ¿no? ¿Tú has quitado el lente, Pancho? No. ¿Por qué? Estoy llenando el video, boludo, no tengo nada que decir. ¿Por qué? No, por ahora no, no, claro. Dije en cinco minutos. No, no está cagando. ¿Por qué, Gerardo? Ahí en. ¿Explicá para calentarlo a Gabo? Ah, Gabo, sí. ¿Cómo fue la pelea en McDonald's? ¿Aca? ¿Aca mismo. ¿Aca mismo fue? Ahí mismo. Vale. Explica, explica, ¿cómo fue? Entré, empezó a saludar. Y ya me empieza a joder con volver independiente boca. Y le digo, no jodas, entra. No jodas, no jodas, sigue. ¡Pum! Bueno, estás ahí. Ah, no, tiro o no, eh. Gracias, culo. Vale, sigo. Para, para, después se ponían, porque estamos contando. Para, 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 para. Ahora, ahora, seguí contando. ¿Cómo fue? De don, 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 don frío. Don frío. No, dale. Seguí contando. Saludos, don Ophio. Y, no sé, me empieza a decir cosas. Y le empieza a tirar garzos. ¡Papá! Soy testigo, el barco. Y, no sé, después se enoja. Ahí también. Y viene el guardia y le dice, le dice a Gabo, calmate. Y dice, a mí me dice, calmate, ¿y me está escupiendo? Y, no sé. Qué lindo. Sí, le pancho. Chau, Andrea. Chau, Andrea. No, pero ahorita como hombre, no como marica, boludo. Y, ahí viene un viejo. ¡Flor! 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 ¡De puta! ¡Flor! Sí, se dice, hola. ¡Flopi! ¡Flor de puta! ¡No, boludo! ¡Gracias! ¡Flor, chicos!